Son buenas tardes, aquí donde estoy, en Estados Unidos, en Washington, y aquí estoy felicísima de contar con mujeres maravillosas, inspiradoras, más o menos jóvenes, desde luego que todas seguramente más jóvenes que yo, y sobre todo ya viendo que más de 100 participantes de escuelas, de niñas, profesoras, y sobre todo personas vinculadas a las secundarias de México, que estáis conectándose aquí. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Vamos a dar un minutito para que todas las personas que se están conectando, porque veo que están subiendo el número de personas inscritas, y mientras tanto aprovecho para contaros un poquitito, que es esto de InspiraMED. Y sobre todo, lo más importante es por qué estamos aquí nosotras, las personas que en este caso estáis viendo ahí arriba, la Fundación MED y Magna. ¿Y quiénes somos? MED es una fundación, es una entidad comprometida con la mujer, con la niña, con el emprendimiento, con la innovación, con las tecnologías, que está compuesta por personas de diferentes países del mundo, que creemos que las niñas y las mujeres pueden estar donde quieran, y como quieran, gracias al estudio, gracias al trabajo, y gracias al apoyo de personas que nos acompañan en el camino, y entidades como Magna. Que Magna, para aquellas personas que no habéis estado nunca en ningún InspiraMED y todavía digáis que es Magna. Magna, además de ser una entidad referente en el mundo, en el sector automotriz, en el espacio de la movilidad, es también una empresa de tecnología que con el apoyo de empleados y empleadas como las que nos acompañan hoy, y una mentalidad supremamente emprendedora, promueve la movilidad, promueve el transporte y promueve todo lo que es en este caso, el género y el liderazgo de la mujer en el mundo empresarial. Y gracias a personas, no solo a entidades como Magna, sino a las personas que están detrás de esa entidad, pues nosotros podemos llevar a cabo estos espacios y estos paneles tan inspiradores, cuyo objetivo, cuyo objetivo es asegurarnos que las niñas y las jóvenes y las mujeres que queréis llevar una carrera en ciencias, entendéis qué importante es desde hoy, desde el día de hoy, entender, aprender y interesarse por descubrir todo lo relacionado con las ciencias, con las matemáticas, con la ingeniería, con la tecnología y todo lo que son las siglas de STEM, que es de S de ciencias en inglés, STEM, science, la T de tecnología, la E de ingeniería y la M de matemáticas. Y por eso, qué mejor forma de entender la importancia que conocer historias de éxito de mujeres como Rocío, como Bruna y como Karen, que nos acompañan hoy para contarnos su historia de éxito, desde que eran chiquititas hasta ahora, que son menos pequeñas, pero con una alma joven y comprometida con la ciencia y con la tecnología. Y antes de nada, me gustaría que, en este caso, una persona que ha sido clave en este proceso, que es Roberto Villalbazo, que representa a Magna Internacional, pues nos des unas palabras de bienvenida y que nos comentes un poquito el porqué del rol vuestro como entidad y como Magna y este compromiso que tenéis con las niñas y con las mujeres. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que estáis aquí conectadas, ya casi 200 personas en línea. Muchas gracias, Yanire. Buenos días a todos. Buenos días a las panelistas que también muy generosamente vienen y nos comparten sus historias que son tan apasionantes, tan divertidas y estoy seguro que les van a disfrutar mucho. Como lo dice Yanire, en Magna realmente estamos muy comprometidos en apoyar a las mujeres, en apoyar a las niñas de México, en que sigan descubriendo este bonito camino que es las ciencias, las carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, las artes, todo lo que es el STEM. Bien, y estoy seguro que al final de la charla muchas de ustedes, por un lado van a tener muchas preguntas, pero también por otro van a tener mucho entusiasmo, ¿no? Entonces, la razón por la que estamos haciendo esto, que ya es el segundo año que lo hacemos, pues es justamente para, por un lado, tratar de traerles a ustedes gente exitosa como Bruna, como Rocío, como Karen, y también les platiquen a qué se han enfrentado, ¿no? Que han tenido retos, que no todo ha sido tan divertido y tan bonito, ¿no? Y ahí les van a platicar, pero siempre con, con una claridad de hacia dónde quieren ir, ¿no? Y yo creo que vean esto, aunque todavía puedan ser ustedes un poco jóvenes, pero ni tanto ya, y que vean que estos espacios también les brindan la oportunidad para conocer más gente, ¿no? Conocer más niñas como ustedes, conocer, pues, este grupo Jimena, Yanire y todo el equipo, Diego, que trabajamos juntos esta iniciativa, ¿verdad? Y que vean que no están solas en este viaje, ¿no? Que hay más gente, que queremos que ustedes sean exitosas, que queremos que ustedes sigan posicionándose y que alcancen y que logren muchas cosas. Así que yo, yo me callo acá porque si no me sigo, pero bueno, lo importante es que escuchen ahora a las chicas que están y les agradezco a todas las panelistas por su generosidad de desarrollo aquí. No, no te escuchamos, Yanire, o yo no te escucho al menos. No te escuchamos, Yanire. No se escucha. Aquí es como las fiestas, ¿no? Como no habla Yanire, entonces ahora yo sigo hablando, ¿no? Sí, ¿no me escucháis? Ahora sí. Ah, sí, ahora sí. Vale. Entonces, bueno, como os decía, pues mi nombre es Yanire Braña y yo creo que lo que toca ahora es conocer quiénes son las personas que hoy nos acompañan en este espacio, a las cuales podéis buscar y googlear en redes y vais a ver qué fascinante es la trayectoria de cada una de ellas, pero por lo menos podemos conocer quiénes son estas personas que nos acompañan hoy y un poquito sobre ellas, ¿no? Que yo creo que es importante, pues, entender la relevancia que tiene el hecho de estudiar ciencias y que ha tenido en su vida para el rol que están desempeñando en la actualidad. Por un lado, contamos con Rocío Judith Sánchez Alvarado, que tiene ya, pues, más de 13 años trabajando en la entidad Magna, que se desempeña como ingeniera de calidad, un área complicada y compleja y muy relevante para las empresas del sector automotriz y cualquier sector, y lidera el cumplimiento y seguimiento de los requerimientos corporativos de cliente y normativos en 10 plantas. Sus inicios en la empresa fueron en 2009 como ingeniera de sistema de calidad en estampados Magna en Ramos Arizpe, en Coahuila. Y Rocío es ingeniera industrial egresada del tecnológico de Saltillo y cuenta con más de 18 años de experiencia en el área de calidad. O sea, Rocío es toda una mujer referente en ingeniería y, sobre todo, de calidad. En segundo lugar, contamos con Bruna Vidal. Bruna Vidal es coordinadora del sistema de calidad y líder de MAFAC, Magna, donde ha colaborado por más de tres años. Dirige la aplicación de los requerimientos de calidad normativos de cliente y corporativos de manera versátil en la industria también del sector automotriz. Que para aquellas que no habéis oído hablar del sector automotriz, el sector de los coches, el sector de la automoción, que tiene a su vez, es un sector que tiene a su vez una implicación altísima de muchos sectores desde hace 12 años. Y actualmente está liderando la implementación del sistema operativo en todas las áreas de la empresa, con base en los conceptos de manufactura de clase mundial. Bueno, pues, como veis, cuentan ambas, tanto Rocío como Bruna, con una experiencia increíble como ingenieras. Y luego, en tercer y último lugar, contamos con Karen Guerrero, que a diferencia de Bruna y de Rocío, Karen viene del sector de la aviación. Con apenas 22 años que tiene, Karen se ha convertido en la primera mujer astronauta análoga en el Estado de México. Cuenta con una carrera en aviación. Tiene una fascinación por las estrellas, que comenzó desde que era muy chiquita y que nos va a contar luego. Y mucho del material con que aprendió, que ahora mismo está estudiando aviación, provino de esos vídeos de YouTube, porque es una mujer muy curiosa y en las redes sociales enfocadas en el estudio de las estrellas. Karen es fundadora de la red mexicana de mujeres astronautas y busca que poco a poco más jóvenes se sumen y juntas exploren las profundidades del espacio. Hace pocos meses tuvo una misión en Natal, Brasil, para explorar las complicaciones y retos en las que se enfrentan los viajeros del espacio. Y ha participado en muchas investigaciones para ayudar a conocer las exploraciones del planeta Tierra. Asimismo, contempló rescatar datos que a futuro les ayuden a tener mejores investigaciones para campos como robótica. Y adicionalmente ha participado en misiones virtuales, en las que aprendió y en otra como oficial de piloto. En ambas se logró poner a prueba una tripulación de astronautas análogos y verificar el entrenamiento de vuelo y aplicación. Una mujer piloto, qué curioso y encima mexicana, qué interesante. Y en un futuro espera que su proyecto personal pueda ocuparse para satélites y rovers en otras y otras actividades relacionadas con la exploración de terrenos distintos a la Tierra. Bueno, bienvenidas a las tres, qué maravilloso, qué gusto conoceros y sobre todo escucharos. Así que si os parece bien, que ya nos hemos quedado todas impresionadas con esta trayectoria profesional tan impactante de las tres tan jovencitas, ¿verdad? Y tan importantes, si os parece bien, vamos a escucharles ya un poquito más a ellas. Así que vamos a escuchar que nos cuenten un poquito más dónde empezó esa exitosísima trayectoria que tienen ahora las tres, cada una en el sector automoción y sector en la aviación, ¿verdad? Que nos cuenten un poquito cuáles son, cuál era ese sueño cuando tenía niña, cuando era chiquitita, qué quería ser de mayor, qué es lo que soñabas, no sé, Rocío, cuéntanos cuál era tu sueño de pequeñita y con qué soñabas. Hola, buenos días a todos, a todas las niñas que están ahí conectadas. Mi sueño de pequeña era tener un estudio, un estudio. Yo veía a mi papá trabajar por muchas horas todo el día. No lo veía en todo el día porque él se la pasaba trabajando para que nosotras somos cinco niñas, cinco niñas que queríamos estudiar y yo me la pasaba revisando cosas de los autos y yo no entendía porque yo revisaba, porque yo quería ayudarle a mi papá a arreglar una llanta, arreglar, levantar el cofre del auto y ver qué era lo que tenía el auto. Yo no entendía mucho, dije, o sea, porque yo quiero estar con mi papá ayudándole, revisando todo lo que él quiere revisar y yo veía a lo largo, dije, yo quiero estudiar y quiero entender por qué mi papá entiende lo de un auto y yo quiero empezar a entenderlo desde pequeña, pero era muy pequeña, pero yo veía eso en mí. Era una niña muy inquieta, demasiado inquieta, pero yo observaba lo que mi papá hacía, observaba el tiempo que mi papá trabajaba, que no estaba con nosotras cuando éramos niñas, pero yo veía que yo quiero ser alguien más, yo quiero ser algo cuando esté grande y yo no pensaba en casarme, yo decía, no, yo nunca me voy a casar, yo siempre voy a trabajar, siempre voy a estudiar, siempre voy a estar haciendo algo como mi papá lo hacía de lunes a sábado, trabaja y trabaja y yo decía, yo quiero entender por qué un carro funciona, por qué el auto de mi papá funciona y me interesaba mucho eso y era algo que yo veía, pero el tiempo se acomodaba de diferentes formas y empezaba a enrolarme o a involucrarme en lo que los demás compañeros y amigos querían. Ellos querían ser diseñadores gráficos, comunicólogos, estar en la televisión. Dije, no, para mí no es eso, yo no quiero estar en la televisión, mi sueño es otro lado, es para otro lado. Y desde pequeño pues yo observaba eso en los autos y no entendía que iba a estar en la industria automotriz en este momento, atendiendo 10 plantas diferentes en diferentes temas. Qué importantísima es la familia. Ahora yo creo que me escucharéis mejor porque me está diciendo que he visto ahí en el chat que me escuchaban bajito, así que nada, me voy al sistema aquí antiguo de teleoperadora, pero bueno, lo importante es que me escuchéis bien. Bueno, nos ha dicho Rocío que cómo le impactó su familia, su madre y cómo ella, pues qué importante es tener referentes en casa, ¿verdad? Cuéntanos, Bruna, cuéntanos un poquito tu sueño, cómo fue tu experiencia. Bueno, buenos días a todos. Bueno, mi experiencia de pequeña fue muy, muy interesante y muy similar a de Rocío. Yo soy de Brasil, nací en Sao Paulo y yo quise ser de todo, todo. A cada momento de pequeña yo tenía una nueva idea, un nuevo sueño. Y sí, mi familia sí fue un papel muy, tuvo un papel muy importante en eso, porque todos los sueños que yo tenía, todas las cosas que yo imaginaba que un día haría de grande, ellos me decían, no, pues sí, sí, sí lo puedes. Y algo que siempre me marcó mucho era lo que mi mamá siempre me decía, tú puedes ser lo que quieras, lo que quieras ser y solo dependes de ti. Y también así como Rocío, yo también tuve mi papá que trabajaba muchas horas y lo veía salir y también trabajaba en la industria automotriz y lo veía hablar de los carros, y cómo funcionaba y todo eso. Y por otro lado, en la casa siempre tuve mi mamá que trabajó toda su vida en nuestra casa, en nuestro hogar, cuidando a nuestra familia. Y siempre una imagen muy fuerte de esa mujer, muy fuerte, que todas las decisiones importantes de la familia eran tomadas llevando en cuenta lo que, su opinión. Entonces, siempre que había algún reto o alguna cosa muy difícil, pues mi papá venía del trabajo y decía, mi amor, ¿qué hago? Y entonces siempre tuve eso de, ¿sabes qué? A lo mejor no quiero ser solo una cosa, yo quiero ser ambas, yo quiero ser los dos. Quiero ser mi mamá y mi papá. Bueno, pues ahí vemos una vez más, en el caso tanto de Rocío como Bruna, qué importante es de alguna forma contar con el apoyo de tus padres que te animen, que te apoyen. O sea, porque tú puedes tener una semillita ahí o unas ganas, pero qué importante es contar con ese apoyo familiar en la casa para que tú puedas seguir y si no lo tienes, pues buscarlo ahí, ¿no? En este caso de Rocío y de Bruna ha sido importantísimo. Pero en el caso de Karen, cuéntanos que estamos deseando conocer un poquito de cuál es el misterio detrás de una jovencuela más tan exitosa. ¿Cuál ha sido la clave que era tu sueño? Cuéntanos, Karen, ¿qué soñabas cuando eras chiquita? Ay, hola a todos y a todas. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí. Creo que poder compartir un poquito a lo mejor de nuestra experiencia o que nos hagan recordar de dónde vino lo que hacemos ahorita. Es muy especial. Y bueno, mi sueño, híjole, yo creo que como muchos niños y niñas tallamos un sueño desde pequeños, desde pequeñas, y pues yo no fui la excepción. A mí igual, como Bruna y Rocío, pues siempre tuve como una inquietud un poquito diferente desde niña. A mí siempre me llevaba mucho la atención que los cohetes, los aviones y todo eso. Pero hubo un punto en mi infancia en donde yo comencé a hacerme muchas preguntas. De esas preguntas que le haces a muchas personas y a veces nunca te responden. Pero yo siempre me preguntaba, porque me acuerdo que yo veía en la tele o en revistas, mi papá coleccionaba unas revistas que se llamaban de muy interesante. Entonces yo me acuerdo que siempre que mi papá la compraba, yo era como la primerita, yo se la quitaba y me sentaba en la sala. Me acuerdo que a veces no entendía muchas cosas, todavía no sabía cómo leer o no sabía un lenguaje técnico, pero yo ahí estaba viendo. Entonces me acuerdo que en una de esas revistas un día vi una cosa que decía que el hombre había llegado a la luna. Entonces en ese momento yo tuve dos preguntas. La primera es, ¿cómo le había dicho el hombre para llegar a la luna? Y la segunda era, ¿por qué no decía en la revista que una mujer había llegado a la luna? Entonces esas dos preguntas de pequeña me movieron muchísimo y fueron como el motor y como esa gasolina, ese combustible, para encontrar la respuesta. En este punto de mi vida ya encontré la respuesta de cómo el hombre le hizo para llegar a la luna, que fue a través de un cohete. Es por eso que me gusta todo este tema de la exploración espacial. Y todavía estoy en búsqueda de la respuesta de cuándo la mujer llegará a la luna, que ya pronto, ya pronto con la menciona Artemisa. Pero pues este caminar de pequeña fue a través de preguntas, de ser bien curiosa y de atreverme a hacer algo, pues algo diferente, ¿no? Que a lo mejor te impone la sociedad cuando eres pequeña. Entonces así empezó todo, con mucho valor y con mucho amor también. Qué importante, qué importante es tener un sueño. Estoy viendo que hay cantidad de personas que están ahí conectadas levantando la mano. Úrsula, María José, José, Elías, todos podéis poner en el chat todas las preguntas y dudas que tengáis. Y ahora mismo no nos queremos perder un poquito más de las historias de Rocío, Bruna y Karen. Queremos saber un poquitito más de, desde ese sueño que teníais desde pequeñitas, cuando estaban obviamente dependiendo de vuestros padres, de ese sueño. ¿Has logrado algo de eso que te imaginaste? ¿Has logrado eso que tú en algún día dijiste, algún día me encantaría, me encantaría trabajar en el sector automoción o no sé, me encantaría? ¿Has logrado? ¿Y qué es lo que te ha ayudado, lo que te ha inspirado, lo que te ha motivado para llegar a lograrlo? Bueno, cuéntanos, seguimos el mismo orden. Rocío, cuéntanos, ¿lo lograste, no lo lograste? ¿Y qué es lo que te ayudó a lograr o no lograr? Ok. ¿Fue una etapa difícil? Es una etapa difícil cuando tú te planteas lo que, o te planeas a objetivos. No es fácil. Sé que tienes a tu familia, puedes tener a tu familia, tus papás, tus abuelitos, tus tíos, una prima, un primo. Depende quién esté a tu lado, pero son etapas difíciles cuando tú lo quieres lograr. ¿Por qué? Porque estás estudiando y hay veces no hay dinero, no está la solvencia que necesitas. Los tiempos son diferentes para un estudiante, para ser hijo, para ser hija, para ser estudiante. Pero en mi caso yo lo veía un poco complicado porque estar en una ingeniería, todos en el tiempo que yo estudiaba me decían, es que no es fácil, eres mujer, no vas a poder, ingeniería para ti no, no se puede, tú eres una mujer, eso déjaselo a un hombre. Pero creo que lo logré en el momento en el que estoy, en la situación en la que estoy, digo que lo he logrado a pesar de todos los obstáculos que se interpusieron en mi estudio, en mi desarrollo profesional, pero creo que lo he logrado. Y yo pienso que no deberíamos intimidarnos al ser una mujer que quiere estudiar una ingeniería porque es algo que se puede lograr. Y si para ti es un sueño, para mí fue un sueño, creo que ahorita ese sueño lo estoy viviendo y de una manera muy bonita y agradable y con un conocimiento que durante las etapas de mi estudio, pues me ha ayudado a llegar hasta aquí. Qué bonito es tener un sueño, lograrlo y sobre todo ser consciente de que uno en algún momento lo soñó y de repente dices, oye, soñé esto que tengo hoy aquí, ¿no? Qué bonito es, qué afortunada eres Rocío y qué gusto poder conocer a mujeres que tuvieron ese sueño y lo lograron. Cuéntanos, Bruna. Pues sí, de mis sueños yo creo que los he logrado y hasta más de lo que esperaba, logré más de lo que soñaba. Porque en esa trayectoria que tuve, cuando empecé, cuando realmente decidí que iba a ser ingeniera, también me pasó lo mismo, decían, pues, ¿por qué ingeniería? O sea, es muy difícil para las mujeres. O sea, cálculos, matemáticas, no, o sea, no vas a poder. Y mis papás me dijeron, ¿cómo que no? O sea, no entiendo el por qué. Y con miedo fui. Y diario, durante los cinco años, escuchaba que estaba en el edificio equivocado, que el salón era el salón equivocado, que a lo mejor me había perdido. Y que las clases de otras áreas estaban en otro lugar. Y durante ese trayecto, yo fui mamá. En mi primer año de ingeniería, tuve a mi hija. Y eso fue lo que me impulsionó, lo que me motivó a decir, ¿sabes qué? Sí, sí lo voy a hacer. Y por eso digo que hoy siento que he logrado hasta más de lo que había soñado, porque al momento de mi graduación, mi hija cumplía cinco años. Y ella pudo estar a mi lado cuando ya estaba graduada y ya era ingeniera de calidad en la industria automotriz. Entonces, yo creo que ni mis sueños más locos, yo esperaba que llegaría a donde llegué. Madre mía, Bruna, tú sí que eres multitarea y multitodo. Todo increíble. Todo se puede a la vez. Todos los sueños a la vez. Dice, ¿para qué voy a perder el tiempo? Si puedo hacer en uno lo que otros hacen en diez. Todo en uno. ¡Hala! Así es. Bueno, bueno, nada es imposible. El mundo por Montera, sí, señor. Sí, señor. Bueno, Karen, que te vemos ahí. Perfecta, escuchando, atenta. Cuéntanos, ¿has logrado tu sueño? ¿Estás a punto de lograrlo? ¿O ya has logrado alguno? ¿Y qué ha sido clave en ese proceso? Bueno, pues todavía no. Todavía no. Pero ahí les va. No nos pongamos tristes. Mi sueño más grande es algún día poder llegar al espacio. Ahorita lo que más me da satisfacción es que ya logré responder eso, ¿saben? Muchas veces se nos dice que a lo mejor lo más difícil a veces pues es el proceso, pero también es difícil, es difícil soñar. A mí muchas veces de chiquita, en mi adolescencia, incluso hace ya algunos meses, me atrevo a decir sinceramente, todavía me daba como ese miedo, esa inseguridad porque no me la creía de decir. Que me preguntaban, oye, Karen, ¿cuál es tu sueño más grande o cuál es tu meta, no? Entonces, a mí me daba mucha pena o, como les digo, no me la creía de responder, pues, mi sueño más grande es el astronauta, ir algún día al espacio. Entonces, lo más bonito que he logrado hasta ahorita es eso. La verdad es tener esa seguridad de responder que ese es mi sueño, que eso es lo que yo quiero hacer. Y me tomó mucho tiempo y fíjense que fue algo que yo quería desde chiquita, ¿eh? Pero realmente, pues, siempre comparto esto. Mi sueño más grande es el astronauta, pero ahorita en el camino, en el transcurso, he cumplido como mini metas, mini sueños que también tengo por ahí. Porque se vale tener un montón. Eso sí, hay que sembrarnoslos en el corazón. A lo mejor acá Bruna y Rocío, pues, ya son poderosas, ingenieras, están en un área donde soñaron. Pero yo sé que tienen más sueños por ahí por cumplir más adelante. A lo mejor Bruna, como mamá, ¿no? Ver a, pues, no sé, que esa personita, pues, cumpla sus sueños también. Entonces, hasta ahorita me siento satisfecha. O sea, yo me siento volada de que, y yo siempre comparto a lo mejor y nunca me toca ir al espacio. Pero al menos tendré la satisfacción de haber compartido con más niñas y que las niñas que nos están viendo, si alguna por acá tenía esa duda de, ay, ¿a poco se puede ser astronauta o es real? Yo les digo que es real, ¿no? Y tener esa satisfacción de sembrar esa semillita de que ustedes también crean que lo pueden hacer posible. Y yo siempre les digo, oigan, o sea, si una persona ya llegó al espacio, ¿por qué nosotras no lo podemos hacer? Tenemos a Katia, ¿no? Algo más como identidad, como mexicana a Katia, ¿no? Que ya llegó al espacio. Entonces, creo que el sueño sí es, el cumplir el sueño sí se trata de, pues, cumplir esa meta, ponerle palomita verde. Pero el sueño también involucra a más personas. Entonces, cuando le sembras esa semillita a más niñas, a más niños, jóvenes, etcétera, el sueño ya está cumplido, ya se realizó. Y el cómo llegar ahí es algo que también muy pocas veces te dicen, ¿no? A lo mejor te dicen, oye, se cumplen los sueños, puedes hacer esto, esto. Pero muchas veces nos hace falta como, oye, ¿pero cómo le hago? Entonces, lo que yo siempre comparto es que el compartir no salva como no tienen una idea. Si ustedes, por ejemplo, tienen el sueño, no sé, de ser, bueno, estamos con el tema astronautas, ¿no? Les gusta el espacio y ustedes ya saben cómo se forma una estrella, compártanle cómo se forma esa estrella a quienes no lo saben. Y eso, de verdad, que les va a ayudar muchísimo. Bueno, yo me quedo con lo importante que es, a veces nos tenemos que dar permiso, ¿verdad? Nos tienen que dar permiso, pero atreverse, a soñar, pero a soñar, mira, en el caso de Karen, dice, ser astronauta, no cualquier cosa. A soñar, a soñar y a volar alto y lejos. Y bueno, en el caso de las que estéis en automoción, incluso rápido, ¿no? Que ahí en esos sectores, pues al final la calidad es importante, pero la rapidez también lo es, ¿no? Aquellas que estéis en ingeniería y en calidad. Entonces, yo creo que no esperéis a tener 80 años para conseguir, ni para soñar, ni para decir algún día, ¿no? Como hoy, desde hoy podéis empezar a pensar qué me gustaría hacer y qué necesito para lograrlo, ¿no? Entonces, animaros en ese sentido y para que lo que logréis, pues siempre, como muy bien dice Karen, pues estoy, a veces logro uno, pero eso no significa que no puedas tener más sueños. Puedes tener más, ¿no? Ahí aprovecho para que comentar que varias personas que estéis escribiendo, queréis felicitar concretamente para Rocío por su trayectoria, por todas las cosas que habéis logrado. Y también me gustaría hablar de qué importante ha sido, cuál ha sido la importancia o qué ha sido importante para lograr, si ha sido la formación, si ha sido el hecho de tener apoyos como la familia, los hijos, en el caso de Bruna y Rocío, el apoyo. ¿Cuáles son, un poquito, en vuestra opinión, esas cositas clave por las cuales a vosotros habéis pasado para lograrlo, ¿no? ¿Cómo has llegado a ser esa persona profesional que ha sido hoy y que ha sido clave para lograrlo, no? ¿Ha sido alguna decisión que has tomado, alguna persona que ha sido clave, alguna formación o la combinación de todas estas cosas? ¿Quién se anima? Karen, ¿quieres empezar tú? Y empezamos al revés. Bueno, va. Bueno, este, esta es una parte, yo creo que es muy importante. Yo siempre he dicho que cuando hay un sueño, hay una meta por cumplir. Y acá Bruna y Rocío, no me lo van a negar, siempre es importante, pues, tener esta pasión, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve ese combustible? Pero siempre es muy importante la disciplina y el apoyo que tienes externamente, pues, de las personas, en primera, que creen en ti, que te echan porras y que te dicen, no, oye, sí se puede, tú lo puedes hacer. Pero también las personas que te lo dicen y te dicen, oye, mira, fíjate que acá hay un curso donde te capacitan para esto. Fíjate, es como la toma de oportunidades. Para mí me parece algo sumamente importante, pero creo que también es importante que nosotras y nosotros estemos listos para tomar esas oportunidades. En lo personal, algo clave que a mí me ayudó, y creo que sin ello yo no podría estar en donde estoy ahorita, pues, son las personas que están ahí para abrirte una puerta. Incluso las personas que te cierran una puerta son un punto clave en tu trayectoria, en lo que tú logras y cómo lo logras. Entonces, estas personas que te abren la puerta, que creen en ti, que te ayudan a capacitarte, a formarte, en primera, pues, tenemos este factor de gran valor, que creen en ti, ¿no? Que a lo mejor, a mí me pasa mucho, yo soy muy joven, bueno, todas somos jóvenes, pero me refiero a que a lo mejor yo todavía no tengo una experiencia laboral, laboral de años, entre otras cosas, y muy difícilmente se cree en mí por mi edad, ¿no? Entonces, muchas veces me ha tocado personas que yo siento que ciegamente creen en mí, y es de, bueno, va, Karen, a lo mejor, no sé, no has estado, no sé, tres años en este campo laboral, pero yo te doy la oportunidad porque he visto que tienes esto, 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 ¿no? Entonces, el tener esa oportunidad y yo estar lista para tomar esa oportunidad ha sido algo clave, pero creo que también el tema de la formación es muy importante. Muchas veces, a mi experiencia, no es necesaria una perfección. Yo soy bien imperfecta, como cualquier otro ser humano, y la experiencia que siempre le comparto más que nada a jóvenes y adolescentes de secundaria o de preparatoria, es que yo tuve una experiencia a nivel de preparatoria antes de entrar a la universidad, en donde me iba muy mal en calificaciones por cuestiones de un problema, de un trastorno, de una cuestión ya más de salud mental. Entonces, muchas veces yo creía que ese problema me iba a definir en mi trayectoria laboral, ¿no? Y no fue así. Ya se trató el tema específicamente y ahorita, pues, estoy ahí en la andada, ¿no? Echándole ganitas. Pero creo que sí es importante también ser conscientes que esos puntos negativos que podemos vivir en algún punto de nuestra vida, como jóvenes, como adolescentes, no van a definir tu futuro totalmente. Realmente solo es una etapa y hay que aprender a vivirla, a sobrellevarla y como a saltar esa piedrita, ¿no? Y creo que he de ahí la clave de que más adelante tú puedas sobrellevar esos obstáculos que siempre se te van a presentar. O sea, yo creo que acá Bruna y Rocío saben que siempre, siempre se presentan, incluso cuando estás trabajando, laborando. Y bueno, es importante saber que eso también está ahí presente. Qué increíble, Karen, tu testimonio y la verdad de tu coraje. Y como tú dices, está muy bien que las personas crean en tu potencial, no todo el currículo, ni toda la formación, ni todo lo que uno tenga, sino en el potencial que tú transmites con tu propio ser, tu propia personalidad. Y esa fuerza que tú tienes, a pesar de todas las limitaciones que has tenido y que has vivido, pues lo transmites para que la gente diga, creo en Karen. Igual es perfecta, no lo tiene todo, pero creo que va a poder serlo donde yo esté. Es importantísimo eso que has dicho y demuestra tu humildad para aprender, para adaptarte y tu gran potencial para llegar donde tú quieras. Qué bonito escucharte. No sé, Bruna, ¿nos quieres contar un poquito parte de tu historia? Pues sí, yo creo que lo complementando a lo que dijo Karen, sí es eso. Algo muy, muy, muy importante es agarrar las oportunidades, agarrarlas cuando ellas pasan por ti. Este, mi papá siempre tenía su dicho que hay un caballo blanco maravilloso, que es la oportunidad que va pasando. Y ese caballo blanco, él no va a pasar varias veces, él va a pasar una vez, a lo mucho dos, si tienes suerte. Tú lo atrapas, tú lo agarras, por las patas, por donde sea, pero agárralo y suben él. Y ahí entras en la carrera. Pero no dejes pasar las oportunidades, por más que tengas miedo, que en ese momento no creas que puedes, si puedes. Y sí, yo creo que de todo ese trayecto, algo que veo que es muy, muy importante es conocer a uno mismo. Conocer a uno mismo y aceptar, y aceptar, aceptarse con todas las imperfecciones que tienes. Como dijo Kari, muchos decían que por el área que actúo, que es ingeniería, automotriz, yo tengo esa personalidad súper extrovertida. Hablo hasta que me digan, Bruna, ya, ya, o sea, ya, ya no, por favor, ya no puedo más escuchar tu voz. Y me decían, no, pues no vas a poder, no vas a poder, porque es una área seria, que tú tienes que ser muy, muy seria y todo muy formal. Todo lo que yo no tenía. Pero yo me acepté así y vi que era algo que me hacía única, que me hacía distinto de los demás. Y era algo que hoy veo que incluso fue una ventaja para mí, que me hizo abrir muchas puertas, agarrar muchas oportunidades. Entonces, conocerse a sí mismo y aceptarse. Bueno, qué bonito eso y ese consejo que ya he visto que precisamente nos han preguntado varias personas sobre ese tema, sobre el tema de los consejos que les darías. Pero ahora que, Rocío, que nos hablas tú y que encima ha habido varias preguntas relacionadas contigo, cuéntanos, Rocío, no solo un poquito el cómo has llegado, sino también, ¿te has llegado a rendir alguna vez? Porque nos está preguntando Yerica, ¿nunca te has rendido? Siempre ha sido para adelante y también aprovechamos y así como ha hecho Bruna, que nos ha hecho un consejo muy bueno, de que se puede ser uno mismo y ser exitoso. No hay que renunciar a tu identidad, a quién eres tú, para lograr éxitos profesionales. Muy buen consejo, muy importante y muy bonito también, Bruna, porque a veces uno piensa que para ser exitoso tienes que renunciar a quién eres. No necesariamente como hemos escuchado hoy. Rocío. Sí, vamos a contestar primero lo de Yerica. Creo que Yerica es la que preguntó. Hay un punto, dos momentos que tuve en mi trayectoria profesional. Era al entrar al tecnológico que me dijo una persona muy allegada a mí, muy querida por mí. Me dijo, no, mi hijita, tú quédate aquí sentada, tú eres de la casa, tú no vas a poder la ingeniería, tú no vas a poder lograr estar ahí entre tanta gente que estudia ingeniería, matemáticas, cálculo, física, química. Mejor tú quédate en tu casa. Y dije, no, no me voy a rendir, no, esto no es para mí, esto no es para mí. Y brinqué ese obstáculo y les demostré que se podía, que pude lograr una ingeniería, que pude graduarme de ingeniería. Y quería, quiero, bueno, quería, porque ella ya no está con nosotros, a esta persona. Y yo le decía, sí voy a poder, sí voy a poder. Y cuando lo logré, le dije, mire, sí lo logré. Otro de los puntos era cuando llegué, específicamente a la industria automotriz. Eran obstáculos enormes. Era el punto de que me hacían hasta llorar por no poder yo demostrar y avanzar dentro de la organización. Pero no me rendí. Y dije, necesito soporte, necesito ayuda. Busqué gente que eran mis jefes anteriores, personas que ya tenían mucho tiempo en la industria automotriz. Y eso fue lo que no me ayudó a rendirme. Creo que en esta vida no hay que rendirse por nada, ni para nadie. Creo que los sueños se pueden lograr. Y creo que las cosas que se pongan o se opongan ante ti, creo que son cosas con las cuales tú vas a aprender. Y tienes que aprender con lo que se ponga enfrente de ti para que puedas ser exitoso. Si hay un obstáculo frente de ti, créeme que hay que derribarlo. Y como decía Bruna, tienes que creer en ti para poder hacer y brincar ese obstáculo. Así que son cosas que te van a pasar, que existen, sí existen. Que están a tu alrededor, sí. Pero tienes que confiar en ti misma. Si tienes a alguien a tu lado que te va a ayudar, apóyate en esas personas. En mi caso, mi papá siempre me dijo, pon los ojos en lo que tú has creído y en lo que tú crees para que puedas llegar muy lejos. Y gracias a mi papá, a mi mamá, creo que he llegado muy lejos. Y si tú tienes a alguien ahí a tu lado que te inspira para poder lograr esos sueños, aférrate a ello, aférrate a ti misma, aférrate a lo que tú eres para que puedas lograr ese sueño que tanto anhelas. Bueno, qué maravilla de recomendaciones, de experiencias y de además testimonios de superación. Porque son testimonios de superación. Que no, obviamente hay momentos que la gente te quiere, o parece que te quieren tumbar, pero a veces uno dan ganas de decirle a esa persona, como dice Rocío, quiero verla y darle las gracias. Porque esa persona fue clave para que diga, ¿sabes qué? Pues no me voy a rendir. Y además, mira, he llegado aquí. Y a veces yo creo que es bueno, ¿no? Bueno, en ese sentido, hay una pregunta más, que es en qué momento sintieron que lograron ese sueño. Entonces, alguna y otra más, que es cuáles son las recomendaciones finales, porque ya empezamos a llegar, ha pasado super rápido, porque es tan interesante lo que decís, que se me pasa rapidísimo. Pero sí me gustaría que comentéis, ¿en qué momento te diste cuenta? Un día te levantaste y dijiste, pero si ya he logrado alguno de los sueños que tenía de chiquita, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta? ¿Y qué recomendaciones le darías a otras personas? Porque a veces yo creo que hay gente que ha cumplido algunos sueños y no se da cuenta que los ha cumplido. Yo creo que es importante también ser consciente de eso, de que vamos cumpliendo algunos de los sueños que teníamos. Karen, ¿te animas? Bueno, pues yo creo que ese momento fue hoy. Yo siempre he sido de la idea que, y me funciona mucho, que siempre cuando se trate de reconocer lo que hemos hecho del creer en nosotros, en nosotras, siempre es importante hacerlo todos los días. Muchas veces cuesta trabajo. A mí hubo un tiempo que me costaba trabajo creérmela, ¿no? Me costaba trabajo creerme que, pues, que no sé, que andaba aprendiendo cosas para aprender a volar aviones. Me costaba trabajo aceptar que, no sé, que incluso me ha habido a otro país a tocar temas de exploración espacial. Pero creo que parte importante de creer en uno mismo es eso, levantarte todos los días. Y así como te levantas y dices, bueno, hoy me voy a levantar y tomas la decisión de lavarte los dientes o de hacer tu rutina de mañana, es importante que se levante todos los días y que, o sea, sea lo que sea, ustedes hagan como ese recordatorio adecuado. Hoy decido y acepto que ya logré esto, ¿no? A lo mejor si vamos en la secundaria. Bueno, hoy me levanto y acepto que ya estoy estudiando, no sé, me fue bien en tal materia, hice tal proyecto, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Porque si tú no reconoces o no agradeces lo que ya tienes ahorita, por mucho o poquito que sea, ¿cómo esperas que lo demás, que tu sueño de adelante se venga, no? Entonces, eso es súper importante. Y creo que un punto clave fue un día acá en México, en la Sierra Norte de Puebla, me fui a hacer un voluntariado. Y el día que estuve enfrente de, fue la primera vez que yo platiqué con niñas y niños, pues vaya, cuál era mi sueño más grande. Yo me sentía otra vez como niña. Fue ese punto en el cual dije, lo estoy logrando, porque yo ya estaba compartiendo un poco de ello. Y el consejo que yo doy siempre, son tres cosas bien importantes. La primera, como ya lo ha dicho Bruna y Rocío, es pues creer en nosotras, ¿no? En nuestro sueño, lo que queremos. O sea, yo creo que aquí tienen un ejemplo bien poderoso con ellas dos que, pues ya están laboralmente poderosas, activas, para que vean que hay un punto en el que sí se logra, sí se hace. Eso es muy importante. Que ustedes, si tienen un sueño, sea cual sea, astronauta, tecnóloga, artista, incluso si su sueño es ser mamá, o sea, que se den cuenta que si ya lo logró alguien, ustedes también lo pueden hacer, ¿no? Y que busquen ese ejemplo cercano. Por ejemplo, yo en la cuestión de astronautas, yo decía, en ese momento, yo decía, híjoles, es que ¿en quién me puedo basar? ¿Y qué fue lo que hice? Busqué a astronautas mexicanos, a Rodolfo Narivela y José Hernández. Entonces dije, bueno, ya es algo como más cercano a mi entidad. Pues bueno, o sea, creo que voy por buen camino, ¿no? Y a partir de ahí, aprender de ellos y de ellas. Yo, por ejemplo, algo que siempre comparto. Yo creo que un astronauta no se para a las 2 de la tarde y no come bien y se va a echar sus chelitas o lo que quieran. Obviamente un astronauta se para súper temprano, tiene buenos hábitos, come bien, hace ejercicio. Y esos pequeños hábitos que están a nuestro alcance, tratarlos de imitar, pues para poder agarrar un estilo de vida que nos llegue a cumplir eso que queremos. Y la otra, pero no menos importante, y es lo que les apuesto que les va a ayudar a asegurar lo que ustedes quieren y a, ¿cómo decirlo? A confirmarlo, es que ustedes compartan. Yo siempre hago hincapié en esto porque yo últimamente me he dedicado mucho a compartir, ¿no? Me gusta dar charlitas, conferencias, etcétera, etcétera. Y hubo un momento en el que yo decía, híjole, yo creo que no estoy haciendo nada. Como que lo minimicé, pero dije, no manches, o sea, si por compartir ya llegué a donde estoy, es porque el compartir algo poderoso y algo bueno tiene. Entonces háganlo, era como les dije, desde el conocimiento a lo mejor que ustedes pueden ver como más sencillo hasta lo más complicado y poderoso compartan, porque compartir nos salva y cuando tú compartes le estás diciendo a otro sueño, a otra persona que lo pueda hacer. Y es como si nosotros mismos nos los estuviéramos diciendo en algún punto de nuestra vida. Entonces eso es lo que yo ahí les comparto y les aconsejo un poquito. Madre mía, qué intenso y qué cierto y qué bonito lo que nos dices, Karen. La verdad es que nos llega, complementa muy bien lo que comenta Bruna. Hay algunas de las personas que están escuchando que se han quedado un poco así tocadas con el hecho de que Bruna, pues tan jovencita, sin haber terminado la carrera, de que tuvieran niños y en lugar de decir, ah, me quedé embarazada, dejo todo, dice, no, me quedé embarazada, sigo. Y además, entonces, un poquito, ¿qué recomiendas a aquellas personas que quieran combinar ese desarrollo personal profesional con la formación y todo y con la familia y tener hijos? Eso es una última recomendación. Y sí me gustaría que después ya, tanto Rocío como Karen nos dice una, o sea, Karen nos ha hecho una última ya recomendación final a las personas que están en la audiencia y si tienen alguna pregunta más, por supuestísimo, la resolvemos. Cuéntanos, Bruna. Pues sí, realmente no fue fácil, pero como ya habíamos comentado aquí, a lo mejor este reto fue lo que más me motivó. Porque cada día que yo pasaba por un día que yo decía, ya no puedo, o sea, ya es demasiado todo eso. Yo también imaginaba mi hija viéndome en el futuro. Cuando me vio en la graduación, cuando me vio, me ve aquí ahora. Entonces, esa es mi motivación. ¿Qué consejo doy? Porque tengo una red de apoyo, sea en su familia, sean amigos, sean maestros. Yo siempre tuve mucho contacto con mis maestros para explicar la situación. Muchas veces necesitas ese apoyo de, sabes que hoy necesito salir temprano de las clases porque necesito combinar mi vida personal. Mi hija tenía una cita con el doctor. Y tener esa red de apoyo, ¿no? Y nunca rendirse. Cuando alguien te diga que no, pues escucha y simplemente sigue, sigue. La vida sigue. Y como consejo final, yo siento que muchas veces la sociedad nos hace creer que entre nosotras, mujeres, tenemos que ser una competencia y que no hay espacio suficiente para todas. Y eso no es verdad. Apoyen, apoyen a sus compañeras. Ayúdense. Ayude su amiga que tiene una duda de cálculo, de matemáticas. Ayude su amiga que no entendió muy bien la explicación del maestro. Y pida ayuda sin tener esa vergüenza, ese orgullo. ¿Sabes qué? Ayúdame. Y entre nosotras creamos esa red, esa red de soporte y vamos más adelante. Juntas somos más fuertes y sí tenemos cómo crear más espacio para nosotras en esa industria. Entonces, sí, apóyense. Apóyense como niñas. Tengo aquí una larga lista de cosas que he apuntado para empezar a aplicarme. Luego las voy a decir así rápidamente para alguna que se haya perdido, para recordarlo. Pero vamos, no me cabe ya. Tengo el papel a tope de cosas y de recomendaciones vuestras. Rocío, algo que se nos haya pasado y que quieras recordar o comentar a las personas que nos escuchan. Que hay hombres, mujeres, niñas, adolescentes. Tenemos aquí profes, muchas personas de escuelas, incluso algunas en auditorios. No sé, Rocío, ¿alguna última recomendación? Solamente sí quiero decirles a todas y a todos que están ahí escuchándonos que cuando veas ese obstáculo frente a ti, que cuando ese obstáculo quiera impedir que logres ese sueño, siempre mantente firme. Mantente firme a lo que venga, a lo que esté frente a ti, a tu alrededor, para que puedas lograr ese objetivo. Ya escuchamos a Bruna, ya escuchamos a Karen, pero creo que va a haber siempre obstáculos a tu alrededor. Pero siempre firme, viendo al frente, créeme que vas a lograr lo que tú estás esperando. Y cuando te sientas que estás ya, que ya no puedes, que estoy desfalleciendo, que esto ya no es lo mío, créeme que autoanalízate y confía en los que están a tu alrededor para que ellos puedan tomar tu mano y puedas seguir avanzando. Es mi recomendación. Bueno, Rocío, nos has dejado ya sin palabras para cierre. Voy a tratar de hacer una recopilación de las ideas que han salido hoy, entre todas que nos habéis dado. Y Karen, si se me falta algo, por favor, al final me complementas, que te veo a ti muy detallista y seguro que se me escapa algo. Primero, nos tenemos que atrever a soñar y a volar alto, como hoy hablamos de eso. Es importantísimo tener un sueño. No se puede vivir sin un sueño. Tenemos que tenerlo. Y además, ¿por qué no? Que sea algo inaccesible o no. Eso lo decidirá la vida, lo decidiréis vosotros y eso se verá luego. Ahora lo podemos ver muy lejano, pero luego, mira, Karen cada vez está más cerquita de lograrlo. Así que que no os dé miedo. Segundo lugar, Bruna, gracias por el consejo y recordarnos. Puedes ser tú misma, cada una y cada persona. Una y cada persona somos únicos o únicas y ese valor es poner cuando uno es auténtico y esa identidad auténtica y genuina, le pone la pasión, le pone todo, estás feliz y eso se transmite en el entorno. Dicen, mira, pues hombre, estamos en un mundo masculino, un mundo de ingenieros y aquí tenemos una dicharachera, relaciones públicas en el trabajo. Qué bien me cae, qué divertido y además es lista, ¿verdad? Pero qué bien poder ser uno mismo y no dejarse llevar. Y eso viene de creer en ti y en tu potencial y como muy bien nos ha dicho Rocío y nos lo ha dejado clarísimo. A veces es mejor ni darnos cuenta e ignorar a algunas personas que nos dicen, no, porque no vas a poder o no sé qué. O bien escucharlas y decirles, sí, sí, ¿sabes qué? Dímelo otra vez, pero ya verás en unos añitos que te voy a mostrar cómo que sí, ¿ves? Entonces, o ignorarles o decir, pero que no os llegue al corazón y que no os toquen la autoestima y que nos hagan decir, ay Dios, dudar de que sí o no porque alguien lo piensa. Eso lo deciréis vosotros y la vida, que logreis. Y también es muy importante que eso lo habéis dicho todas y ahora Karen nos vas a decir por qué estos últimos que me he quedado con las ganas de saberlo, que a veces no nos hemos dado cuenta que dices, pero si ya acabo de cumplir un sueño y no me había dado cuenta, ¿no? ¿Cómo puedo parar? Y de repente decir, igual me puedo poner en mi agenda todos los días, un minutito al día, decir, voy a poner ahí en la agenda un minuto para dar las gracias por lo que he logrado, no sé. Pero podemos tener algún sistema o algún mecanismo en la vida y en el día para parar y pensar y agradecer lo que hemos logrado y no siempre diciendo, ya ahora más, ya ahora más, ya ahora más, ya ahora más. Y no te das cuenta que lograste mucho. Y hay que disfrutar, celebrar, ¿verdad? Y también agradecer. Y ya dos cositas más que nos lo ha comentado también varias de vosotras, es que a veces, si no podemos, si nos caemos, si tenemos algún problema emocional o alguna limitación, o si vemos alguna barrera, algún obstáculo, busca apoyo, busca ayuda. A personas que tengan esa energía, esas gasolineras que necesitamos todos para volver a recargar los motores, ¿verdad? Todas vosotras que estéis en el sector de la automoción, el sector de la aviación, a recargar en la gasolinera motores, pilas y energía para que ese apoyo, que es importantísimo de personas que tengan esa energía, nos dejen y nos la quite nadie. Y por eso es muy importante compartir, celebrar, pedir ayuda, pero también ser generosa con lo que nosotros hemos logrado y agradecida para compartir y para dar. Y Karen, que a pesar de no haber logrado todos sus sueños, es generosa, es humilde para reconocer y dices, pues mira, no he logrado todos, pero he logrado unos cuantos y quiero compartir mi experiencia con el mundo porque sé que ayudando me puedo ayudar. Y eso es muy bonito, es un mensaje muy poderoso que a veces no nos damos cuenta que ayudando a los demás también nos ayudamos a nosotros mismos. Así que Karen, cuéntanos por qué te has dado cuenta hoy que has logrado un sueño tuyo. Yo siempre utilizo la analogía de los mapas y las brújulas, me gusta mucho, entonces yo creo que es buena idea y a lo mejor ya lo pueden comenzar a hacer o no sé, comenzar a analizar. Siempre es importante reconocer cuál es nuestro punto de partida. Por ejemplo, yo en el momento que yo reconocí cuál era mi punto de partida, fue cuando después de salir de la preparatoria y yo sentir que me iba muy mal. Imagínense, yo salí de la preparatoria y todavía intenté dos carreras y no era lo mío y me salí de esas carreras. Entonces mi punto de partida fue después, imagínense, de todos esos fracasos en mi vida, yo dije, ya, o sea, suficiente, suficiente de que yo vea todo como un fracaso. Como todo negativo. En ese punto, ese día, no me acuerdo bien la fecha, pero ese punto donde dije, ya, suficiente, de aquí para adelante voy a cumplir y voy a hacer lo que tenga que hacer para cumplir mi sueño, fue mi punto de partida. Entonces, cuando tú reconoces cuál es tu punto de partida o tu punto valiente, tu punto poderoso, como tú lo quieras ver, ya tienes como esa noción, como esa realidad de en qué punto estás ahora, ¿saben? Entonces, es como que no lo tengo como tal en un calendario, pero si digo, ah, bueno, hace cuatro años fue mi punto de partida. Entonces, reconozco lo que estoy haciendo ahora, con cuántas personas he compartido y ya cuántas palomitas verdes de cosas que he logrado ya tengo. Entonces, creo que eso te ayuda, una, a creer en ti, a reconocer lo que haces, pero también a decir, bueno, ya logré todo esto, agradecerlo y ver también qué tanto puedes compartir, ¿no? Maravilloso. Y eso, hay una pregunta de María Fernanda que dice que si alguna vez han sentido como que han perdido el tiempo durante los estudios, durante la carrera, porque no era lo que esperabais o lo que sea, pues obviamente lo relaciono con Rocío, que yo quiero que, Rocío, ya nos vas a dar el cierre de hoy porque con tus inspiradoras palabras de antes, yo creo que eres la persona más adecuada. Sí me gustaría que le dieras respuesta a María Fernanda de, pues que no quiere, qué puede hacer para perder ese miedo a esas personas que, o esas situaciones que a veces uno siente como que me están poniendo en duda, ¿no? Mi futuro. ¿Hay alguna última recomendación para perder ese miedo al futuro? Sí, siempre va a haber miedos, siempre va a haber miedo de todo lo que hagan, no nada más para estudiar, sino para, en muchos aspectos de tu vida, pero creo que, en mi caso, yo les diría que ese miedo puede dispersarse, sabiendo, sabiendo que tú puedes hacer las cosas, sabiendo de que hay alguien a tu lado que pueda ayudarte y que tu mirada está hacia el frente. Si tu convicción, tienes alguna convicción, aférrate a tu convicción, que en mi caso, siempre mis ojos están puestos hacia arriba para poder llevar a cabo lo que yo he soñado. Así que, siempre, siempre, siempre fíjate en lo que está a tu alrededor y apóyate en las personas que más te quieren. Qué bonito este cierre. Al final, mirar al frente, paso corto, pero mirada larga y mirada así, de frente, qué bonito. Último mensaje final. Que nos quedamos con esas palabras de inspiradoras mujeres y que, bueno, ya damos lugar a nuestro embajador del día, que ha estado aquí silencioso, callado, observando y tomando notas, Roberto Villalbazo, para que nos dé ya esas palabras finales de cierre. Gracias, Magna. Gracias, Diego. Gracias, Sol. Gracias a todas las personas que habéis estado aquí haciendo posible. Y, obviamente, al equipo MED de la Fundación MED. Y, por supuesto, nuestras tres artistas del día, que, como vemos, ser exitoso no tiene edad, sino que depende, al final, de ti, de tu personalidad, de tu energía, de tu fuerza y de tus sueños. Roberto, te dejo el micrófono es tuyo. Gracias, totalmente. Diego va a dar el cierre al final, pero es que a mí estas sesiones me inspiran mucho y casi no me puedo contener, porque la verdad es que son bien inspiradoras. Muchas de las cosas que tomaba nota, pues las han comentado, las quiero repetir. Pero hay tres cosas que sí quisiera mencionar, antes de que Diego, el CERRE, ¿no? Primero, aquí preguntaban la parte de la decisión, decido irme por la parte profesional o por la parte personal. Yo lo que les digo, ya tenemos que quitarnos eso de la cabeza. Nosotros somos personas, individuos, y no es como que llegamos a la puerta de una oficina y entonces dejamos la persona y entra en el funcionario, ¿no? Yo creo que para mí la energía y la inspiración que nos da la familia, tanto a las mujeres como a los hombres, es el motor de la creatividad, ¿no? Entonces, no sigan pensando que tienen que decidir una por la otra, las dos. El mundo laboral también está cambiando hacia ese sentido. Magna cree mucho en eso. Nosotros promovemos ese tipo de balance entre la vida y la persona. Y la buena noticia es esa, ¿no? Entonces, no hay que seguir más pensando cuál decido. Las dos son igual de importantes, las dos son igual de enriquecedoras. Y como yo se lo digo, es que es una misma, no son dos, es que es una misma, ¿no? Entonces, es una primera cosa que les quería decir. La segunda cosa, cuando escuchaba muchos de sus comentarios, era ¿ustedes pueden decidir vivir su vida para complacer a los demás o para complacerse a ustedes mismas, no? Y yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Yo se lo digo a mis hijos. Hagan las cosas por ustedes. Hagan las cosas para que ustedes los llenan, porque esa es la pasión y eso es lo que les lleva. Porque eso es lo que nos va a llevar hacia adelante, ¿no? Y el último mensaje es a los hombres que están hoy aquí escuchando y que estamos aquí como Diego y como yo, hay que entender que tenemos un papel muy importante en apoyar a las mujeres, ¿no? Tenemos que entender que tenemos que ayudar o tenemos que apoyar, ¿no? Ellas no necesitan mucho de nosotros, pero nosotros tenemos que, bueno, tratar de hacer algo, ¿no? Entonces, este mensaje, si bien hoy está muy dirigido a las niñas, pues nosotros, los niños, también tenemos mucho que hacer en esto, ¿no? Así que los invito a que se sumen, apoyen a sus compañeras con mucho respeto, con mucha energía, de que no se nos caigan en el camino y sigamos juntos como sociedad avanzando, ¿no? Pues un aplauso porque la verdad, como muy bien ha dicho Roberto, parece que el mensaje solo va para niñas o para madres o… Y es un mensaje para la sociedad, que a veces nos tenemos que vivir todos en un sistema donde todos podemos tener un lugar, todos y todas. Y qué bonito es poder crear ese espacio juntos, en colaboración, todos, instituciones, escuelas, profesores, madres, padres, porque al final los ejemplos de Bruna, de Rocío y de Karen también se deben a una madre como la de Rocío, que igual… o como la de Bruna, que no ha estado igual tan exitosa profesionalmente como el padre, pero eso no significa que no haya sido feliz, que no haya sido realizada y que no ha sido clave para la vida y el éxito de Bruna. Entonces yo creo que es importantísimo el espacio de todos para el éxito de todas las personas que están a nuestro alrededor. Así que tratar de generar ese… poner esa semillita, no pongáis zancadillas y si alguien nos la pone, nada, a esquivarlas o a enfrentarlas como Rocío, que es una peleona luchadora y ingeniera ahí potente y líder total, a tope. Así que cada uno elige la mejor forma, pero que no os dejen que os afecten para que cada uno de vosotros podáis lograr lo que os planteáis. Y nada, como Roberto la pasaba a Diego, pues Diego, dejamos en tus manos el cierre de este espacio. Muchas gracias. Pues de inicio es para mí un honor y un orgullo el haberlas escuchado, el tener todo este talento junto, Rocío, Bruna, Karen, testimonio y un mensaje muy potente, en especial a ti, Bruna y Rocío, la posición que tienen para la organización, lo trascendente que es su trabajo para la organización. Sépanse que todos estamos muy orgullosos de ustedes y de verdad es un honor el poder colaborar con ustedes en la organización. Y más ahora que se incorporan a estas actividades donde le demuestran a estas niñas, a estas jovencitas que están ahorita en un salón viéndolas, en una pantalla y escuchándolas, el que es cuestión de decidirse, es cuestión de querer, el que va a ser difícil, el que va a haber desvelos, el que va a haber gritos, lágrimas, frustraciones, pero que no se debe ceder en la intención. Yo me quedo con una reflexión porque el panel justamente se llamaba Chicas que sueñan y se atreven. Y para mí, algo que alguna vez mi papá y mi mamá me dijeron es que la diferencia entre un sueño y una meta es una fecha. Y entonces, pónganse fechas, pónganse fechas de exámenes, pónganse fechas de revisiones, pónganse fechas de inscripciones y vayan cumpliendo esta serie de pequeñas fechas, pequeñas batallas, pequeños éxitos y logros. Si tú que estás en tu salón y eres la que saca puro 10 en matemáticas, si tú puedes llegar a ser ingeniera, si tú sigue, no cedas, sé inspiración para tus compañeras, comparte tu conocimiento, tu habilidad por la ciencia, por los números, ayuda a la que se distrae, a la que se sale de clase. Tú no sabes por lo que está pasando en su casa y a lo mejor tú pudieras ser la compañera la cual la lleve a también empezar a elevar sus calificaciones. Necesitamos de ustedes, necesitamos de talento, de niñas, estudiando ciencias, matemáticas, físicas, ingenierías. Decídanse y lógranlo. Comentaba ahorita Karen, y me hizo reflexionar en un último mensaje que les voy a dar. Ningún navegante se hace a la mar sin un mapa y una brújula. Y esa brújula es su familia, esa brújula es ese amigo, esa brújula puede ser Rocío, esa brújula puede ser Karen o Bruna. Yo estoy segura que ellas van a ser muy felices de poder contactar con ustedes y si en algún momento tienen alguna necesidad de un consejo, aquí van a estar Yanire, Jimena, ¿no? Para acompañarlas como una brújula. Y un mapa, pues es precisamente ese plan de acción. Fíjense una fecha, qué pasos tienen que seguir para lograr lo que quieren hacer. Me quedo con eso, les dejo este mensaje. Es de verdad un honor y un orgullo que nos hayan acompañado el día de hoy. Todas, todos, todes, somos uno. Entonces vayamos en la búsqueda de la ciencia, vayamos en la búsqueda de las ingenierías. Nosotros como Magna los vamos a estar esperando. Estamos aquí para recibirlos cuando estén por graduarse como practicantes, como recién graduados. ¿Quién quita en alguna de esas terminan reportándole a Rocío, reportándole a Bruna, por ahí en el tema de calidad. Y ya conocerán ahí cómo es el tema, ¿no? Muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día. Bueno. Lamento informaros a todas que no hemos terminado todavía porque ahí hay varias preguntas que Roberto se ha ofrecido, sobre todo a Erika, que hay una preguntita que sí queremos dar respuesta. Hoy, viendo la cantidad de personas que tenemos conectadas, pero yo voy a dar un comentario. Como veréis, todas las personas, la mayoría de las personas que me están rodeando en este momento son ingenieros o ingenieras y su mente es de ciencias. Y lo que hacen es ver el mundo con tareas, con esquemas, con fechas y con planes y planifican. Entonces, no se olviden que lo que te dan esa mente de ciencias, de las matemáticas, de la ingeniería y de la tecnología, es que al final son personas que convierten ideas en hechos. Y como muy bien ha dicho Diego, al final los sueños en acciones. Y para eso hay que planificar, hay que ordenar, hay que organizar y hay que trabajar en ponerse las pilas para hacer un plan. Y en eso los ingenieros, así que si conocéis a alguien que sea ingeniero, que os enseñen y que os ayuden a tener herramientas para que os ayuden a convertir esos sueños en acciones concretas. Roberto, la última ya que nos vas a aclarar, esto especial, mensaje especial para Erika. Que dice que si no tienes el apoyo de tus dos, de ningún padre, ¿qué haces si no consigues el apoyo? ¿No, Roberto? Y perdón a las panelistas, porque yo no soy panelista ni mujer, pero es que cuando oí la pregunta quise compartir una historia de una chica que Yanira también la conoce, pero que a mí en lo personal me tocó mucho y me inspiró. Y al día de hoy es una persona que yo respeto muchísimo y la admiro. Esta es una chica, es una historia muy breve, es una chica uruguaya que trabajó con nosotros en Washington en algún tiempo, tú sabes de quién hablo. Y que ella, cuando viene de una familia de muy escasos recursos, ¿no? Y que ella cuando quiso hacer algo, estudió una carrera profesional, su padre le dijo ponte a vender periódicos, ¿para qué quieres? Su madre pues tampoco le mostró mucho interés y ella recorría prácticamente todo Uruguay en una moto, muy temprano en la mañana para poder lograr su sueño, ¿no? Lo que tenía claro es que quería lograr eso y no le importó si la familia la apoyaba, no le importó, todos los problemas que había en su casa, que eran muchos, problemas sociales muy fuertes que vivimos todos en nuestros países, ¿no? Y un día la conocimos en Washington, un día apareció ahí una chica con una sonrisa y una actitud espectacular, la persona más positiva que yo he conocido en mi vida y cumplo 50 años ahora, o sea que no han sido pocos, ¿no? Y cuando me platicó su historia realmente me tocó. Entonces yo lo que le diría a Erika y lo han dicho aquí las panelistas, luchen por sus sueños, está en sus manos, no se detengan por nada. Esta chica hoy vive en Luxemburgo, no solamente no está en Washington, sino que pasó en Washington, después llevó a su madre a Washington para que conociera lo que había logrado, que había logrado un montón. Ella había llegado a tocar una puerta sin saber si iba a conseguir un trabajo, en fin. Entonces es una historia que a mí me toca mucho, ¿no? Porque también me hace pensar que a veces sabemos gente que tenemos más posibilidades y no las aprovechamos, pero que al final del día es eso, ¿no? Que tú luches por tus sueños, que tú te pongas esas metas, que no te desanimes, que busques las personas que sí creen en ti. Ella creo que la única persona que creía en sí era el novio que tenía y aparte tenía un... Sí, y yo también, Roberto, que nosotros le dimos trabajo y le contratamos por lo mismo que ha dicho Karen Hoy, que ha dicho, pues igual no tengo todo esto, esto y esto que se necesitaba para trabajar, pero vi una persona con un potencial, una fuerza y unas ganas que dije, esta va a aprender en un mes lo que no ha aprendido los demás alrededor. Y eso es lo que le ofreció y le abrió un mundo de posibilidades, que ahora tienen dos niños, o sea, está feliz y es precioso ver una persona que venía aparentemente de la nada, pero con la maleta cargada de cosas, que no todo el mundo veía. Yo por eso quise compartir esa historia que para mí es muy potente y que me sentí muy identificado con la pregunta de Erika, porque es como volver a recordar a esa persona que admiramos mucho, ¿no? Pues no olviden a veces, para responder a Erika, que tiene mucho miedo cómo va a ser tu futuro, Erika busca personas como Bruna, como Rocío y como Karen, búscalas y estate cerca de ellas porque te van a transmitir sin darte cuenta muchas cosas, mucha energía. Rodéate de personas así, como ellas, con personas que sean tus referentes y las personas que no lo sean, que sean negativas o que no sean o que no, pues trata de estar más lejitos y la gente que no confía en ti, que no te hagan dudar, como ha dicho Rocío, que no te dejen que te vayas para abajo. Así que buscar esa fuerza interior, que a veces uno la tiene pero no es consciente y gasolineras que te la recarguen y que os llenen para seguir adelante donde queráis llegar. Así que gracias Diego, gracias Roberto, no pensábamos que nos íbamos a extender en este y que seguiríamos y sobre todo a las más de 200 personas que entre un canal y otro casi 300 y pico personas que estáis conectadas y cada una de las que estéis conectadas además en auditorios y en clases, así que estamos más de 500 ahora mismo en línea. Muchas gracias por todo vuestro apoyo, vuestro interés, vuestra participación y todos los mensajes que nos habéis hecho llegar para hacer este espacio tan interactivo, tan dinámico, tan formativo y sobre todo tan inspirador. Muchas gracias a todas y nos vemos en nada porque nos queda un último Inspiramed en el mes de diciembre y recordaros que todas las que habéis llegado hasta el momento de ahora se van a encargar Jimena y Melisa de que recibáis vuestro certificado y nos hemos recibido con mucha alegría esas fotos con vuestros certificados de los otros Inspiramed que hemos tenido, así que aquí estamos para acompañaros certificado contra certificado, vais a lograr seguramente estar donde está Karen muy prontito y ya un poquito más tarde donde está Bruna y Rocío que encima cobran por lo que hacen que eso ya es un gran logro y en respuesta a la que alguien decía que encima de que haces lo que te gusta te pagan, así que yo os diría que os planteáis hacer lo que os gusta pero además cobrando, eso es lo ideal. Un beso a todas y nada, hasta la próxima. Adiós, gracias, adiós.